En primera instancia tenemos un primer plano, que es el plano cutáneo, donde reconocemos la vulva de la mujer, los genitales externos. Después vamos a ver con detalle los genitales externos, pero cuando estamos observando esto desde el punto de vista ginecológico, cuando estamos observando la vulva, estamos observando lo que se denomina el periné. Y en este sentido vamos a aprovechar la imagen para poner en su posición dos estructuras óseas que nos tenemos que tomar como referencia, que son los isquios, que son fácilmente palpables a cada lado, tanto en la mujer como en el hombre. Tomando como referencia los isquios a ambos lados, podemos trazar una línea que una ambos isquios y eso nos permite dividir a este plano del periné en la mujer y vamos a ver que el hombre también es un periné anterior, donde vamos a encontrar órganos urinarios y genitales, y un periné posterior, donde vamos a encontrar el orificio anal y el conducto anal. ¿Por qué se divide por dónde? Por una línea que une ambos isquios, ambos reliegos sociales del I. Entonces tenemos un periné posterior centrado en el conducto anal y en el ano, y un periné anterior centrado en las estructuras urinarias y genitales. El primer plano del periné es un plano cutáneo y por lo tanto es, sobre todas las cosas, un plano sensitivo. Su rol es, sobre todo, de tipo sensitivo. Luego, luego de ese plano, viene, encontramos, la presencia de una aponeurosis, una aponeurosis, que tiene una organización bastante particular, a ver si ustedes me siguen acá, por favor. Es una aponeurosis, que recubre la cara inferior de estas estructuras eléctiles, que vienen en este sentido, y que luego, acá atrás, no se interrumpe, sino que hace esto. Se refleja para englobar por atrás estas estructuras y luego pasar por arriba e insertarse en el pulis. A esta parte de la aponeurosis, que está por debajo, acá, le vamos a llamar aponeurosis perineal, perineal superficial, la que viene por debajo. Luego que se refleja y pasa por arriba, a este sector le vamos a llamar aponeurosis perineal media. Perineal media, a este sector. Ahí está, el sector que pasa por aquí. Aponeurosis perineal media. Aponeurosis perineal superficial y aponeurosis perineal media, que hacia atrás se continúan una con otra. Por acá atrás. Una, entonces, entre, acá adentro, entre ambas aponeurosis, me quedó constituido un pequeño compartimento, una pequeña celda, donde están los órganos eléctiles, el pasaje de la vagina y el pasaje del ovitro. Como este compartimento contiene los órganos eléctiles y permite el mecanismo de la elección, se le llama a este compartimento el plano genital, el plano genital del perineal. Segundo, claro. Porque tú tenés un primer plano que es la piel y luego el segundo plano que es este compartimento vuelto por estas aponeurosis. ¿Verdad? Recuerden ustedes que a este sector nosotros le habíamos llamado aponeurosis perineal media. ¿Sí? Esta aponeurosis perineal media va a tener tanto en el hombre como en la mujer, pero vamos a estar mostrando el ejemplo de la mujer, a este nivel un comportamiento algo un poco más complicado. A este nivel esta aponeurosis se va a desdoblar en dos hojas y va a ser esto. Va a englobar aquí, al espinter estriado de la uretra. O sea que la aponeurosis perineal media se desdobla en las hojas para contener en su interior al espinter estriado de la uretra. Y acá es donde se elabora lo que nosotros llamamos el tercer plano del perineal. ¿Y qué función les parece que tiene este plano? Nos encontramos a la aponeurosis perineal media desdoblada y al espinter. Tiene una función genital, tiene una función unitaria. En este caso el efinter estriado lo que nos permite a nosotros es contener la micción en forma voluntaria. Entonces, tenemos en el perine tres planos básicos el plano sensitivo de la piel el plano de la celda genital donde están estos cuerpos eréctiles y luego seguidamente por arriba el plano de la aponeurosis perineal media con el efinter estriado de la uretra. Vean que por el momento no he tocado lo que es el conducto anal no hemos tocado nada de este sector posterior que es el perine posterior estamos hablando exclusivamente del perine anterior. ¿Qué es lo que sucede en el hombre? Obviamente desaparece esto la uretra es de mayor longitud se continúa a nivel del pene y lo que sucede acá es que estas estructuras que nosotros habíamos mencionado como cuerpos eréctiles que veíamos en esta imagen por ejemplo el bulbo esponjoso en el hombre va a rodear el bulbo esponjoso a la uretra en todo su trayecto o en la mayor parte de su trayecto hasta que el bulbo esponjoso acá da origen al glande glande que está abierto hacia abajo en el orificio uretral. o sea que el glande en el pene del hombre es una dependencia o una estructura formada por el bulbo esponjoso eso permite entender como el glande durante la erección aumenta su volumen aumenta su purgencia pero no desarrolla o desarrolla muy poco grado de rigidez pero además debemos también incluir ahora a los cuerpos cavernosos en el hombre que se van a colocar por encima ¿no verdad? por encima del bulbo esponjoso y la uretra constituyendo la cara dorsal del pene en el ombro ¿está? esto está mirado desde abajo los cuerpos cavernosos ¿está? esto es el cuerpo esponjoso después ustedes van a ver que en el pene existen los dos cuerpos cavernosos arriba en el sector dorsal y abajo el bulbo esponjoso a través del cual está transitando la uretra que está inmediatamente por debajo entonces en este sentido podemos decir que el pene en el hombre al igual que el clítoris en la mujer es una prolongación una dependencia del pene que se extiende hacia adelante en el hombre también tenemos un primer plano que es sensitivo y que se continúa con la piel que envuelve al pene se acuerda y que se acuerda en el hombre efectivo